Y es un placer, como siempre, estar con ustedes en esta tardecita fría y machetera aquí en la capital del petróleo, en los Estados Unidos. Le quise poner como título a esta intervención la fuerza de mentir, ya que estamos empezando a perder la proporción de lo que se dice en el gobierno del presidente López Obrador, y la pérdida de la dimensión de lo que se sostiene. El problema no es que se digan las mentiras y que se reiteren, el problema es que nos las creamos y llega un punto en el que ya no se le discuta al presidente, ni se le rebata nada. Dijo el otro día que gracias a su lucha en contra de la corrupción, él había podido ahorrar, nada más por actos de no corrupción, había podido rescatar para el país 1.3 billones de pesos. O sea, pásale bien. No, todos los días te pongo algo, pero es que quiero que estés muy decorado. O sea, que digan, ¿es en serio con esto? A ver, ahí está, re como que se pierde, ahí está. ¿Y luego la otra? No, eso no es para ti. Yo pensé que no. Gracias, amor. Bueno, fíjense, dice el presidente, gracias a que luchamos en contra de la corrupción, pudimos recuperar 1.3 billones de pesos. Vamos para hacer la aclaración de que un billón de pesos en el sistema nuestro, implica un millón de millones. Y dijo, recuperamos 1.3 billones de pesos. O sea, recuperó el presidente porque no hubo corrupción, en un año, un millón de millones, 300 mil millones de pesos. Que representa algo así como, un poquito más, de la sexta parte del gasto, que vamos a, el ejercicio del presupuesto de gasto para el año que viene. El año que viene vamos a tener un presupuesto de unos 6.4, no, 6.7 billones de pesos. Y aquí el presidente de un requete con canijo trancaso nos recuperó 1.3 billones de pesos. O sea, un millón de millones, 300 mil millones. Entonces, lo primero que dice es, hombre, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se haya, que se haya juntado todo ese dinero. O que se haya evitado su gasto. Pero, pues, entonces, las primeras preguntas es, si se evitó el gasto, ¿en dónde está? ¿A dónde se aplica? Si esto es, digamos, una forma de no haber gastado, entonces, ¿en dónde se eficientó el presupuesto para poder, que de otra suerte se hubiera gastado ese 1.3 billones? En algo que redundara en beneficio del país. Pero lo interesante de todo esto es que dice del 1.3 billones, yo no sé si ya porque de plano es la danza de las mentiras, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ni en los medios de comunicación, ni en el Poder Judicial, en ningún lado se hizo una pregunta al país, ¿dónde está ese dinero? Si dices que se la ahorraste al país, pues entonces, 1.3 billones. Entonces, llegas a pensar que así como dice el presidente, que ha hecho 100 universidades, o que va en curso la construcción de dos mil y pico de sucursales del Banco del Bienestar, o que el dinero gastado en el Aeropuerto Internacional Santa Lucía es de tanto cuando en realidad ni sabemos, o de Dos Bocas, que es todavía un presupuesto mucho mayor y no tenemos ni la más mínima idea de lo que se está gastando y cómo, y luego lo derivas en gastos en procesos estatales, como es, por ejemplo, Veracruz, que hasta donde tenemos entendido prácticamente la totalidad del presupuesto ejercido por el señor Cuitláhuac García se ha dado por asignación directa, sin ningún tipo de concurso ni nada, llegas a la conclusión, bueno, ¿de qué estamos hablando con este cuate? Hablo del presidente, o sea, ¿qué es lo que quiere demostrar el presidente? Y con esas cifras monumentales, o sea, nada de lesnables, una sexta parte del presupuesto de egresos de la Federación para el 2021, que el presidente ya los tiene, pues de entrada, entre lo que se ahorró para el país por corrupción, que supuestamente se lo ahorró, más las contribuciones de todos los mexicanos, más los ingresos por productos y servicios del gobierno, más, no sé, algún recurso por ahí de algún apalancamiento o lo que sea, pues entonces, pues ya la hicimos para el año que viene. si ya él solito, ya no reporta que una sexta parte del presupuesto de egresos de la Federación del año que viene, ya la tiene, ¿dónde está? ¿quién la tiene? ¿cómo está? y cómo sería de ese el gasto programable? No, estamos metidos en una bronca de muy, muy grande tamaño. El presidente ya no sabe lo que está diciendo porque da palos de ciego para un lado, para el otro lado, y si nos ponemos a ver todo lo que este hombre ha prometido y de lo prometido lo que va a poder realizar y concretar, empezando por las mega obras, ahora en lo que estamos hablando, el Tren Maya, mil quinientos kilómetros de tendido de vía. La tercera parte de todo esto está impunada por un grupo de comunidades mayas que dicen que no quieren que pase por ahí el tren. Ahora, ¿sigue o no sigue la construcción del tren? ¿están o no están trabajando para el tren? ¿se vale o no se vale? Ahora, hasta donde yo tengo información, por ejemplo, de la obra de Dos Bocas, hasta donde tengo información, no ha habido siquiera la terminación del desplante del terreno y de su nivelación de salida. ¿Por qué? Porque está inundado. Se ha hablado de Dos Bocas, ni una palabra. El presidente ha dado a conocer algunas de las obras en las que está adelantando, como es el tren, ¿qué dice Cuetado García? El tren de la ciudad de México a Toluca, el tren aéreo. El tren aéreo de la ciudad de México a Toluca, una obra que empezó el presidente Peña Nieto y que de que la empezó a este momento se ha triplicado el costo. Bueno, la culpa no es de el presidente López Obrador, la culpa viene desde Peña Nieto. Nada más que si hablamos de culpas, estamos metidos en una bronca espantosa. Ahora, hablando de trenes, ya se están comprando o haciendo las pesquisas para comprar los convoyes que se van a utilizar, que son duales, hasta donde nos dan la información del tren Maya. Dual quiere decir que puede ser o bien a diésel o bien a electricidad. ¿Bajo qué concurso o qué contrato o qué? Ahora, el especialista en comprar furgonos de ferrocarril sin duda alguna que es Marcelo Ebrard que se aventó en la chulada cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México de mandar a hacer las vías para un tipo de convoy y compró convoyes para otro tipo de vía. Y el desfalco fue más que multimillonario, más de 60 mil millones de pesos echados a la calle o a lo mejor algún otro lado en donde le quepa a Marcelo. Pero entre responsabilidades asumidas, resultados dados cuando se encontraba el transísmico. Según lo que me dijeron a mí del transísmico, por ejemplo, es que ya había un viejo derecho de vía desde principios del siglo XX que fue obviamente hecho por don Porfirio y era una vía angosta. Lo único que había que hacer es cortar las trochas, hacerlas más anchas, ampliar las vías, un tendido y con es lo que me dijeron con 500 millones de dólares salía el proyecto. ¿Bajo qué perspectiva? Poner los rieles, poner tres o cuatro subestaciones en los extremos Golfo de México y Pacífico y tres o cuatro subestaciones a lo largo del camino para hacer paradas parciales y el proyecto del transísmico estaba hecho a través de un contrato realizado, formalizado y asignado a Singapur que no se ha dado el aviso, no se ha dado. ¿Por qué? Por una razón muy simple. En el momento en que se anuncie que fue Singapur el que se llevó el contrato, ¿qué va a decir China? ¿Qué va a decir Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué vamos a decir nosotros? Cuando todo esto se llevó a cabo sin ningún tipo de licitación, todo por asignación directa. Y así nos vamos. El concurso, el desfile de irregularidades en el país es interminable. Pero aquí hay, este es digamos el problema. Ahora viene el efecto al problema. Yo pienso que vamos a entrar a finales de este año, es muy pronto, pero a principios del año que viene, en un proceso de deterioro de esa realidad que, pues, no hay más era que la que arde, a la que pinta el presidente que es su realidad, hay un distal de diferencia y en ella todas sus mentiras eventualmente pum, pum, se la van a ir cayendo. Y esto, bueno, si nada más fuera para el puro prestigio o desprestigio de la palabra del presidente, sería grave porque es el presidente de México. Pero el asunto no queda ahí. Queda que México está en entedicho, ya que vamos con todo, con todo lo que se pregone y se diga y se presuma. México no va a salir de la recesión en la que ya nos encontramos hasta, seguramente, principios del siguiente sexenio, por ahí del año 2025, si es que las cosas no se alteran más. ¿Qué le queda al presidente? Bueno, le queda al presidente amarrar el poder. Es decir, las acciones presidenciales no son para que crezca México, son para que se consolide el poder en torno al presidente. La obsesión de Andrés Manuel López Obrador una vez sentado en el poder es quedarse con el poder. Ese es su proyecto de vida y ese es el planteamiento de este cambio que no de gobierno. Ojo, el presidente habló de un cambio de régimen y un régimen puede ser precapitalista, capitalista, socialista, comunista, etcétera. ¿Cuál era el régimen anterior a López Obrador? Y hablo de Peñalito para atrás en el tiempo. Bueno, pues eran regímenes precapitalistas o capitalistas con un proceso neoliberal, tecnocrático y con un cierto tufo a un control del poder por la vida institucional. Primero con el PRI, después con el PAN, después con el PRI otra vez y ahora ese tufo se vuelve insoportable y estamos ante un presidente que todo lo que hace y deja de hacer está ligado con la necesidad de mantenerse en el poder. ¿Quién puede ayudarle al presidente a mantenerse en el poder? Si se le echa encima la sociedad. Pues se le va a echar encima la sociedad y aunque veo que esto ya está caminando, se le va a empezar a echar encima pronto. En lo que estamos hablando en este momento, en lo que estamos aquí hablando en este momento, 6 y 34, se está presentando en México otro grupo ciudadano que está encaminando sus objetivos a parar esta masacre. Este grupo, algo que se había adelantado el día de ayer, se llama Viva Cristo Rey. Ojo, Viva Cristo Rey. ¿Cuál es la perspectiva de Viva Cristo Rey? Bueno, pues es similar a la de Frena o de la de Cipor México o la de otro tipo de organizaciones que se han venido dando en el país últimamente para intentar revertir este desastre que estamos viviendo a los mexicanos. ¿Por qué Viva Cristo Rey? ¿Cuál es la nota, la pauta para haberle puesto así? Por lo que puedo interpretar, Viva Cristo Rey es un grupo ciudadano seglar que tiene una organización basada en una red católica católica. Este país, México, es un país diría el Papa Juan Pablo II 90% católico, 110% guadalupano, decía. Bueno, sí, es un pueblo muy católico y es un pueblo que cuando se echa a andar la maquinaria de la religión no hay nada que lo detenga. porque si hay un órgano de difusión en México aparte de los propios del gobierno federal, de los estatales, de los municipales y de algunas organizaciones totalmente nacionales como sería una un bimbo o una Coca-Cola o un cementos mexicanos, si hay alguien que tiene sedes y subcedes en toda la República Mexicana para armar una red interminable ciudadana es el catolicismo. Ahora, si este grupo Viva Cristo Rey se echa para adelante con un proyecto similar a los que ya existen como es el de Frena o el de Sí por México, vamos a verlo no en función de que uno sea diferente de otro. y ya está pidiendo cuadro Saluda que lo acaban de peinar no se trata de que uno vaya por una vía y otro vaya por otra y otro vaya por otra no, se trata de que todos estos grupos ciudadanos que se han venido armando con una receta o con otra o con otra todos tienen el mismo objetivo que es señalar a esta catarata de mentiras y de un gobierno fallido porque es un gobierno fallido por donde quiera que se le vea entender que esto tiene que parar promover a nivel nacional que esto tiene que parar y que la condición que México tiene hoy es y empieza a resultar insostenible no lo estamos viendo pero el país está rápidamente degradándose estamos por entrar a un terreno crítico que lleve a México a la terapia intensiva el país está grave a punto de una septicemia cuando se infecte todo su organismo organismo son sus instituciones las instituciones del país se están deteriorando rápidamente mucho más rápido de lo que esperamos y la esperanza que tiene el presidente López Obrador para mantener la estabilidad del país no está cifrada en las instituciones está en las fuerzas castrenses que yo espero porque así lo espero que en algún momento las fuerzas castrenses cuando sean requeridas para contener el desengaño de la sociedad la desesperanza de la sociedad el hambre de la sociedad el deterioro de la sociedad no vayan a abonar las fuerzas castrenses en un proceso de represión que pudiera exacerbar los ánimos hasta un punto de confrontación no tiene otra el presidente no hay institucionalmente la forma de defender este régimen ya no se puede desde el más puro análisis político el gobierno de López Obrador tomando en cuenta estos primeros 24 meses ha podido hacer en 24 meses López Obrador con este régimen en deterioro lo que tal vez no pudieran haber hecho los últimos 6 o 7 sexenios anteriores fácil no podemos seguir así hoy es el día que propuso la Cuarta Transformación el día para reflexionar por la corrupción de nuestro país el día de San Juan Diego es un día en contra de la corrupción señalable por la Cuarta Transformación como haciendo ver que la vocación de este gobierno es ir en contra de la corrupción la realidad es que este gobierno si tuvimos espantosos procesos de corrupción en el sexenio pasado y en los anteriores porque los tuvimos con regímenes del PAN con regímenes del PRI con lo último que hemos vivido en los últimos 6 o 7 sexenios para no irnos más atrás en el tiempo esto hace palidecer a todo lo demás pero con una desventaja no hay ni siquiera lo que tenían los periodistas que tenían el cinismo de asimilarlo y en algunos casos hasta de reconocerlo aquí no aquí todo es virtud son ángeles caídos del cielo a tamborazos pero caídos del cielo tienen el derecho divino de la honestidad y lo que están haciendo es totalmente lo contrario veamos nuestra circunstancia si les puedo decir como cronista de la información en mi país y el análisis político estamos en grave peligro el campo el campo la minería la extracción petrolera y de gas y de productos petros el proceso ecológico del país el deterioro la falta de mantenimiento y más la falta de construcción de una necesarísima infraestructura todos son palos de ciego que algunas veces se dan otras veces ni siquiera eso en una intentona para tratar de subir el nivel y salir a flote aunque sea pegado a la barbilla en lo que nos ahogamos no tienen como salvarla en esta administración ya no le veo una solución quiero invitarles el próximo sábado vamos a tener un entre mentes con Julien Rementería este hombre es un senador de la república por Veracruz conocedor de los procesos institucionales en México ha sido diputado local senador funcionario estatal presidente municipal de Veracruz funcionario federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conoce las entretelas del poder no de ahora sino de varios sexenios es un hombre de larga data en cuestiones políticas voy a hablar con él y con mi hijo Pedro para que veamos y hagamos un análisis a través de termómetros de dónde está dónde están los puntos de corrosión de este sistema que se está oxidando deteriorando carcomiendo porque es muy preocupante pienso que el periodismo que no señala no es periodismo puede ser cualquier otra cosa crónica puede ser una narrativa o basarse en historias algunas jocosas algunas dramáticas algunas esperanzadoras pero periodismo es tiene que ser nodal de crítica tiene que tener una esencia de denuncia de denuncia tiene que advertir tiene que proyectar sobre realidades lo que serían pendientes hacia el futuro eso es lo que hace la vida del análisis político y del análisis periodístico tenemos que hacerlo hasta en eso pienso que los medios de comunicación mexicanos están fallando no veo que se esté haciendo una crónica de lo que realmente nos sucede a los mexicanos no lo veo en la televisión abierta no lo veo en la mayoría de la radio no lo veo en la mayoría de la prensa escrita no lo veo y no veo el compromiso de medios de comunicación de denuncia yo sé que harto harto con esto harto yo sé que harto pero yo aprendí en estas líderes de la comunicación que no denunciar lo que ves mal inmediatamente te hace cómplice y la complicidad en contra de México no es mi deporte y es por lo mismo que si abiertamente les quiero denunciar que estamos a punto de entrar en una zona de alarma de peligro de emergencia telúrica fuerte porque va a empezar el descontento y pronto esta idea de que el 70% apoya al presidente hijo de la si así fuera estaremos perdidos no no al presidente lo apoyará un 20 tal vez menos 18% de la población consciente ciudadana luego de los 18 años pero de todas maneras aunque el porcentaje cada vez es más exiguo hay también el otro lado el porcentaje que no solamente no va con este régimen sino que ya lo trae atorado unos porque están bien y otros porque están mal unos porque tienen márgenes de maniobra y otros porque no les quedará nada pero dependerá mucho de las condiciones macroeconómicas pero también políticas y hay un deterioro político impactante en México una parte de las descalificaciones que no atiendo sí hay sí hay hay muchas descalificaciones y tal vez sea el colofón de lo que les quiero decir como la última parte de esta intervención hay noticias pero nada importante el problema más grave que tiene el país es que este hombre observador aquí está la clase alta aquí está la clase media aquí está la clase baja la culpa de la condición de la clase baja se le hace sentir a la clase baja que está en la clase alta la clase media piensa que puede mediar entre la clase alta y la clase baja a través de la generación de micro de pequeñas de medianas empresas pero ahora rota la cadena productiva paralizada la economía la clase media empieza a entrar en disfunción la clase alta empieza a planear las siguientes jugadas uno de los procesos o de las etapas el primero sería que de lo que hay se puede salvar ya sea en términos patrimonialistas o en términos de país pero una vez salvado o no salvado el siguiente eje de pensamiento de la clase alta es ¿en dónde me pongo en resguardo? ¿en dónde? ¿cómo le hago para resguardar? y que lo que tenga en activo en el sector real lo pueda yo defender no para expandirlo tampoco para extinguirlo simplemente para que no se pierda la clase muy baja no va a dejar de ser nada más que estar abajo la clase media puede tener un proceso hacia abajo lo más probable cuando sus niveles de ingreso se van amenazados con este momento que estamos viviendo no solamente la pandemia sino el momento propio del régimen y del país y la clase alta va a haber un desentendimiento cuando en un país el desentendimiento es de la clase alta que es la que invierte la que invierte mayormente en el país entonces empieza a haber un proceso de descapitalización de México y de ahí un deterioro todo esto me lleva a pensar queridos amigos que tenemos que estar advertidos de lo que va a vivirse pronto no se llamen a sorprendidos los mexicanos ya le estamos pasando mal iba a decir la van a pasar la vamos a pasar mal pero no no es que la vamos a pasar ya la estamos pasando mal entre el COVID mal atendido somos el último país de los que tenemos más de 200 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto estamos en la quincuagésima tercera posición de 53 países tenemos el mayor índice de mortandad dentro de la clase médica en México que está atendiendo a la pandemia tenemos un 10% de mortandad sobre las infecciones datos que podrían evidentemente ser desmentidos cuando nos empecemos a enfrentar a la realidad y tenemos más que nada un desconocimiento de las siguientes etapas cuando la vacuna para solucionar el conflicto tendrá que ser recibida con un proceso logístico que no entendemos y que no existe con una absoluta impreparación del gobierno para dispersar la que pudiera ser nuestra solución y en medio de todo el proceso económico de México se deteriora aceleradamente mientras que el proceso político se polariza todo esto en un marco crítico si crisis es 10 y total plenitud de cero yo les podría decir que estamos cerca del 9 el país está calentado y para salir de esto no hay soluciones simples ni graduales son drásticas complejas e implican un proceso de un profundo sacrificio pero habremos de enfrentarlo estamos unidos mexicanos y por eso vamos a quitar del falso pedestal a López Obrador dice José Luis Zamora el pichojos dice el 40% de los que ven tus videos son solamente para criticarte tú incluido me imagino Dios nos ayude pues sí necesitamos ayuda desde allá arriba porque la situación ya llegó a lo que puede ser el lindero de un límite y se está acabando el dinero del país a ver qué haces cuando ya no tenga dinero que repartir está acabando con los que producen el dinero ah perdón se me olvida que es demasiado para tu entendimiento tu comentario lo denota cuánta ignorancia pobre México pues no te entendí nada hijo de está bien cándido se levantó como 14 líneas si no no te entendí ni me en fin en fin bueno pues este yo tengo yo tengo la función de de denunciar lo que estoy viendo o callarme y ya no intervenir como un comunicador ¿saben que yo muchas veces me he imaginado cómo serán mis últimos minutos en esta vida y me los he imaginado en un foro con luces ante un público no sé por qué siempre lo que quiero decirles con esto es que yo seré siempre un comunicador y lo que me moverá estará siempre ligado con los principales intereses de mi país o de lo que yo creo son los principales intereses de mi país ojalá y acabemos con la polarización con esto tendríamos el principio tal vez de lo que sería una puerta de solución ojalá bueno gracias por estar conmigo te andaba yo esperando pero ya ¿sí? ¿ya estamos? ¿qué le apagamos aquí? a ver ahí está ahí está bueno gracias por estar conmigo les espero el día de mañana aquí en centralfmonline.com y nuestras aplicaciones en iOS y en Android nuestra red de estaciones estamos en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos en 104 estaciones de radio y televisión en México en televisión en Guatemala El Salvador Honduras en Costa Rica y en Colombia y pues siempre puestos y dispuestos para servirles en la medida que se pueda no, no atendo a comentarios negativos Ferriz gracias muchas gracias ánimo venga hasta mañana pásenla bien un saludo un saludo un saludo en la medida que se pueda no, no, no no, no 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 Gracias.